Hola mi gente bella de YouTube, ¿cómo dice que les va? O como dicen los dominicanos, ¿qué es lo que? Bienvenidos a mi primer video de mi serie de videos, valga la redundancia, sobre República Dominicana. ¿Por qué llevo esto? Porque visité tantos lugares hermosos y tengo tanta información para brindarles que si hago un video completo duraría como una hora y todos sabemos que da mucha pereza ver un video tan largo. Así que bienvenidos al primer video de lo que fue mi recorrido a los 27 charcos o también llamado saltos de Damajawa. Corrijanme si lo estoy diciendo mal. Empiezo por aclararles dónde queda. Desde Santo Domingo, que es la capital, como vemos en la imagen son aproximadamente 2 horas 40 minutos en auto. Una vez llegué ahí, pague la entrada 12 dólares y dejé todo en el auto. El recorrido comienza con una caminata cuesta arriba aproximadamente 40 minutos. Sí, nos morimos el calor. Claro que en el camino hacemos paradas para descansar, poder observar la naturaleza y también tuvimos la oportunidad de probar una fruta típica de allí que es el limoncito, limoncillo, la verdad que no me acuerdo ahora en este momento, pero bueno, se pela fácilmente y es dulce. Luego de algunos descansos y de probar la fruta y ver la naturaleza, comienza el descenso hacia el primer charco. Es una zona muy seca, donde hace meses que no llueve. Por ende, hablando hoy, septiembre de 2019, en vez de ser 27, son 7 charcos. Sí, es una pena. Pero el tour vale totalmente los 12 dólares y es lo que van a ver a continuación. Con respecto a qué llevé conmigo, como les decía, dejé todo en el auto. Si no tienen la posibilidad de dejar las cosas en el auto, también tienen ahí alquilan lockers para dejar las cosas. Solo llevé conmigo agua, la cámara y vestir ropa que se pudiera mojar. Por supuesto, bikini, malla, traje baño, como le quieran llamar. Detalle, yo no me rompí el pantalón, pero por las dudas lleven uno fuerte que no se rompa. Y a continuación van a ver un amigito que nos encontramos en el camino. ¡Guid a goodness! Cosla, ya que voy. Ya le queremos el mant mango. ¡Guid a la color! color ¡guau, guau, guau, guau! ¿Puedes dejarlo? El primero es el más alto y además de saltar también vas a poder tirarte por toboganes naturales por eso hablo de un pantalón fuerte aunque las rocas están muy lisas y vistiendo un short bastante delicado no se me rompió Recta, salta a la izquierda ¿Para allá? A la izquierda, hacia allá ¿Tengo que poner los brazos así o no importa? Sí, te voy a agarrar la nariz ¡Ay, chica, nada! Vale, yo te puedo 1, 2, 3, salta lejos Me quedaste en los patas ahí saltó ¡Ahí saltó! Sí, ahí ¡Ahí! ¡Uff! ¡Uff! Adiós. Este es el último. Genial. La verdad es que valieron los 12 dólares. Ay, se te rompió el pantalón. Me estás jodiendo. No, de veras. No, mentira. Cruz a la braza. ¡Lenta! Para finalizar, los dejo con esta foto hermosa. No digo hermosa por mí, sino por el lugar, que es increíble y me encantó y se los recomiendo. Por último, no quiero dejar de mencionar el buen trato que recibí durante el tour, incluso después del tour, porque el auto no me arrancaba, me quedé sin batería y los chicos de ahí en 5 minutos me solucionaron el problema. Así que, muchas gracias y dejen propina, porque ellos cuentan con eso además. Gracias. Nos vemos en el próximo video. Bye.